Tres ideas, la primera es mejorar la calidad de conducción en nuestras operaciones día a día, reducir las emisiones de gases de ferro invernadero y de partículas y por supuesto el gasto de combustión. La suma de que te guste mucho lo que haces más el hecho de ser tozuda y de luchar por los objetivos pues ha permitido que ahora me esté dedicando a lo que me gusta y además con buenos resultados. Quiero terminar diciendo, Laia, que cuando te han preguntado qué consejos darías para hacer un buen trabajo en correos, yo creo que hay uno que es claramente, de hecho has empezado diciendo que a ti te gusta lo que haces. Yo te aseguro, en el correo somos muchos, somos 50 y pico mil, te aseguro que al 95% de la gente que trabaja en correos le gusta lo que hace tanto como a ti la moto y yo creo que es la base del éxito. Y luego están muy orgullosos de lo que hacen, que supongo que te pasa a ti mismo, a veces se gana y otras veces no se gana, pero yo creo que nosotros estamos ganando, aparte de que nos gusta lo que hacemos, estamos ganando y desde luego yo creo que es lo que más nos identifica, eso y el sentimiento de pertenencia y de amor por la empresa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.